El Frank Zapp, en sus propias palabras, es una película sobre una de las personas más destacadas del siglo XX, y necesitábamos explorar la variedad musical, que también tenía un gran espíritu emprendedor, un gran conocimiento de la música. Siempre me ha gustado mucho su música y su forma de comentar a la sociedad a través de la música. También me gusta mucho su naturaleza de exploración en cuanto al proceso de la composición. Así que, ¿por qué he querido hacer esta película? Es principalmente porque creo que hay tanto que descubrir de Frank Zappa que el público en general quizás no conozca. Hay personas que la han visto en gira, pero muchas de estas personas ya están desapareciendo. Y además ha sido etiquetado con muchísimos clichés y prejuicios y estigmas. Así que pensé, vamos a cambiar las cosas un poco. El feedback del público nos muestra que ha sido una gran revelación el ver la película y que la gente ha descubierto muchas cosas que no sabía con anterioridad de él. Lo que me gusta o lo que me interesa, cuando vi todo el material y le vi hablando, porque muchas veces vimos entrevistas no editadas, como lo que estáis haciendo aquí ahora conmigo. Y eran entrevistas que luego acababan siendo cortadas. Y había cosas que no se utilizaban, así que era casi como una meditación o una contemplación del personaje y luego se vea el personaje a lo largo de tres o cuatro décadas, hablando de sus posiciones personales y de sus ideas. Realmente, este fue muy gran hallazgo, explorando estos materiales. Ver un poco detrás del personaje público, entender un poco sus distintas formas de expresión. Sí, pero incluso más ahora. Se necesita una gran capacidad de invención para, como artista, mantener tu puesto. Creo que la lucha que luchó Zapa en sus años es más o menos la misma lucha que existe hoy en día. Quizás algunos de los obstruzos han variado o hay más puertas cerradas. Pero desde luego necesitamos a personas que hablen en público y comenten críticas que luchen por la libertad de expresión para poder llevar la creatividad al máximo. Creo que las personas, de alguna forma, se pueden alinear con ello y tomar un ejemplo, diciendo, no estamos solos en esta lucha, sino que todos tenemos que luchar juntos por aquellas cosas que queremos decir al mundo. Tienes que entender que si quieres hacer un documental sobre un músico, lo mejor que puedes hacer es ponerte en contacto con aquellos que tengan los derechos porque no te quieres despertar mañana y que te digan, no puedes hacer esta película porque no tienes los derechos y no has contactado a la discográfica o quien sea, así que lo tienes que hacer. Son partes de tus tareas. Desde un principio, en cuanto tuve la idea, que fue hace unos ocho años, de forma inmediata intenté contactar con la familia, pero no fue fácil. Las personas que están a cargo de legados de músicos fallecidos normalmente son personas que quieren proteger la integridad del artista, así que lleva algún tiempo el poder abrir puertas. Me llevó casi dos años el poder entrar en conversaciones con su viuda sobre lo que queríamos hacer. Al principio estaba muy alerta y quería protegerle, pero poco a poco fue comprendiendo el cual era el ámbito y la intención de aquello que se quería lograr. Y eventualmente nos dejó hacer lo que queríamos hacer, pero por supuesto llevó tiempo, por supuesto el proyecto llevó ocho años y la gran parte de ellos fueron de espera. Bueno, me están cuidando muy bien, es la primera vez que vengo a San Sebastián, estoy disfrutando, estoy en un lugar maravilloso, en un hotel maravilloso, me están cuidando el lugar donde se mostró, el documental fue maravilloso, la sección también y el diálogo con el público también, con muchas preguntas y hubo otro visionado al que no estuve, así que las cosas van bastante bien y estoy contento. Y lo que me hace más contento es que tenemos un público que tiene desde los 70 y 80, pero también jóvenes, o sea que tenemos una amplia gama de edades, así que veo que es algo abierto y que está llegando a muchas personas, esto es algo que me gusta mucho. Explorativo, retante y abierto. Explorativo, retante y abierto.